Las Amazonas eran seres mitológicos relacionados con la diosa Artemisa. En contraposición al ideal femenino de la antigüedad clásica, eran mujeres fuertes, bravas guerreras, hábiles a caballo, semisalvajes e independientes de los hombres. Los relatos mitológicos a menudo narran los enfrentamientos entre los héroes griegos y las reinas amazonas, siendo sus principales ocupaciones la caza y la guerra. La leyenda les atribuyó la fundación de Éfeso, donde levantaron el Gran Templo de Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Según el escritor romano Plinio el Joven, a mediados del siglo V a.C., se convocó una competición entre los mejores escultores para renovar el templo. Participaron con esculturas en bronce, policleto, fidias y crécilas, entre otros, dando lugar a distintos modelos de representaciones sobre la Amazona. En la actualidad se conservan varias copias romanas de tres tipos de estatuas que representan a una Amazona herida en combate. El tipo Matei, que se encuentra en los museos vaticanos. El tipo Sosicles, que podemos contemplar en el Museo Capitolino de Roma. Y el tipo Sciarra, correspondiendo a este último, la Amazona herida de Écija. El 7 de febrero de 2002, durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la Plaza de España, tuvo lugar la aparición de una de las piezas escultóricas más emblemáticas surgida en los últimos tiempos. Se trata de una escultura de gran porte, de 1,85 metros de alto, tallada en mármol griego, originalmente de una sola pieza. Representa a la Amazona en estado de meditación ante su muerte inminente, a punto de desfallecer tras ser herida en su costado derecho, pero conteniendo su dolor. Viste una túnica o gitón atada y recogida en la cintura con unas riendas de caballo. Es una obra excepcional a nivel mundial, por encontrarse prácticamente completa, por su calidad escultórica y también, y de manera rarísima, por conservar vestigios visibles de cromatismo. De este mismo modelo, se conservan otros tres ejemplares en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!